El cambio climático es una realidad, es innegable. Recién hablábamos y decíamos fuera de cámara que quien no entienda que está en existencia plena esto que se da en llamar cambio climático no está entendiendo gran parte de lo que está ocurriendo con el mundo en general, con el comportamiento de la naturaleza mundial. No es una cuestión que alcance sólo una parte del planeta, sino que está alcanzando a todos y en diferentes dimensiones. En Santa Fe particularmente hay cuestiones que tienen que ver justamente con el cambio climático y con algunos costados que se vienen militando desde hace mucho tiempo y desde el colectivo Paren de Fumigarnos vienen gritando hace mucho en este sentido y vienen gritando esta misma consigna, Paren de Fumigarnos. Vienen pidiendo diferentes cosas que tienen que ver con la posibilidad de mejorar la vida de los santafesinos, acercarla más a la naturaleza y obviamente hacer más amigable al medio ambiente todo lo que nos rodea en cuanto a nuestra vida urbana y nuestra vida ecológica, si se quiere desde ese punto de vista. No vamos a ser nosotros quienes desarrollemos esto, sino que está con nosotros nuestro amigo Carlos Manessi que justamente viene a ilustrarnos en este sentido. Carlos, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal Sergio? Gracias por la invitación. Bueno, no hay cansancio en este pedido si se quiere, hay varias cosas que desde el colectivo se vienen renovando en cuanto a pedido, la última parte si se quiere que lo que hemos visto públicamente tiene que ver con la ley de agrotóxicos o la ley de, como quiera llamarse, fitosanitarios, pero bueno, tiene que ver con lo que se le echa a la tierra para que las plantas crezcan. Mirá, en relación a lo que vos venías hablando, el tema del cambio climático que hoy está muy presente, digamos que Santa Fe lo está sufriendo, no es lógico, no es natural que hayamos tenido temperaturas por encima de los 60 grados, de sensación térmica. Esto viene creciendo porque la verdad es esa, de hace unos cuantos años a esta parte, es como que las sensaciones térmicas y las temperaturas nuestras en el verano van subiendo y es lógico que sea así. Por otro lado, con respecto al tema del modelo productivo que avanza en función de la deforestación que se realiza y vos sabés que cuando... Menos árboles, más hoja, eso es matemático y es simple. Menos árboles, más hoja, más calor y más inundaciones y más sufrimiento para los vecinos, para todo el mundo, esa es la realidad. Yo digo que hay que ser muy miope para no verlo al tema, incluso ya hay autoridades que lo están reconociendo desde el gobierno, desde legisladores, pero es solamente eso, ¿no? El reconocimiento y no se hace absolutamente nada. Porque vos fijate que volvió a perder Estado parlamentario en nuestro proyecto de ley que habíamos presentado para modificar en algo esta situación, que es el proyecto de la ley de agrotóxicos. Uno sabe que tiene mucho que ver el tema de los agrotóxicos con las fumigaciones, con la invernalización del suelo, con las inundaciones, con la deforestación. Con la salud. Y con la salud de las personas, por supuesto. Todo eso repercute en nosotros. Y bueno, ya hace 10 años que hemos presentado los proyectos y bueno, volvió a perder Estado parlamentario. Increíble lo que está sucediendo. Hay una responsabilidad muy grande del poder político en esto. ¿Hay solamente responsabilidad en el poder político o también hay lobby? Hay lobby de las grandes multinacionales. Hay lobby de las grandes empresas y el poder político que se deja penetrar por el lobby de las grandes empresas. Es como que están colonizados por el pensamiento de las corporaciones y bueno, hay un desconocimiento, una negación de lo que está sucediendo y de que esto hay que cambiarlo de alguna manera. Porque realmente, más allá de la salud de los vecinos, de los pueblos fumigados, aquí ahora la estamos sufriendo todo. No solamente los vecinos que están en los pueblos, sino hasta nosotros. Acá en Santa Fe, escuchame, 65 grados de sensación térmica. Y todo el mundo sabe... Eso tiene una explicación claramente y que tiene que ver... Con la deforestación. Con la deforestación. Que es producto del modelo de la soja, que avanzó, que han sacado... Yo te digo, en el campo no queda un arbolito. No queda un arbolito. Si los abuelos de los actuales colonos vieran lo que han hecho con sus campos, la verdad que estarían muy mal. Porque los abuelos, los colonos que vinieron a estas tierras, llenaron el campo de árboles. Para que tres o cuatro generaciones después se vayan. Para que esta generación y la anterior los haga volar. Te das cuenta de una cosa increíble lo que está sucediendo. Creo que hay que trabajar muy fuerte para una toma de conciencia, para una visibilización de la problemática. Dejar de negar que los agrotóxicos producen daño a las personas, que producen daño al ambiente, que producen un daño que es irreversible en la tierra, por otro lado. Pero aparte me parece que es de necio no ver esa proporción que existe entre casos de cáncer, casos de enfermedades que se acrecentan en cuanto a número y estadísticas, en lugares donde los agrotóxicos son, digamos, de uso casi masivo. Es proporcional lo que existe. Si no se ve esa estadística es porque evidentemente no se quiere ver. No se quiere ver y que hay una complicidad con las corporaciones, hay una complicidad con este modelo productivo del agronegocio, que es una faceta del capitalismo salvaje. El agronegocio es una faceta del capitalismo salvaje. Es una faceta de que avanza independientemente de todo. Y bueno, es lo que tenemos hoy. Y durante 20 años ha estado. Y por eso nosotros decimos de las complicidades del poder político, que ha sido colonizado por el pensamiento de las corporaciones. Y bueno, es lo que tenemos. ¿Qué están pidiendo ustedes del colectivo Paren de Fumigarnos? Que tienen que ver, justamente, uno de los puntos que recuerdo, tiene que ver con el fomento de la agroecología. Claro, nosotros decimos, por un lado hay que dejar de impactar, dejar de enfermar a la gente. Nadie dice que no se produzca. Nadie dice que dejen de sembrar soja. Nosotros lo que decimos es de que se siembre en los lugares donde no le va a joder la vida al vecino. Eso por un lado. Y por el otro estamos dando alternativas. Hay otras formas de producción mucho más amigables con el ambiente, mucho más amigables con la salud de la gente, que es producciones agroecológicas. Es decir, sin utilizar venenos en la forma que lo están utilizando ahora. En forma masiva, independientemente de la gente, independientemente del clima, usa. Es cantidad impresionante. Sí, 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 tal cual, tal cual. Recuerdo en algún momento, en otra charla que hemos tenido, la cantidad de sustancias que se encontraron en un estudio hecho en el río de la Plata. Sí, en el río de la Plata y es la alimentación. Yo el otro día estaba leyendo un informe del SENASA donde habla de que la frutilla, nuestra frutilla, tiene más de 20 químicos que le echan, viste, en el tiempo de la maduración de la planta. Es una cosa increíble. Y eso queda. Claramente que queda. Eso no se va. No se va. Eso no es por arte de mágica que desaparece. Lo ingerimos nosotros. Pero por supuesto que es así. La zanahoria que tiene como 15 productos que le echan. Mirá, no sigamos hablando de eso porque realmente es muy preocupante. Nosotros lo que decimos es que el Estado provincial tiene que tomar muy en serio toda esta situación y trabajar en consonancia. ¿Qué pasa en el resto del mundo con esta situación? Porque por ahí uno entiende que en los países que tienen cierto grado de avance es como que hay cierta ventaja. Bueno, han tocado fondo o han llegado a cierta situación y empiezan a retroceder o por lo menos empiezan a crear un camino alternativo. ¿Qué pasa en el resto del mundo? Mirá, yo te digo, en Estados Unidos, en Europa, es muy clara la campaña y, digamos, para dejar de utilizar agrotóxicos para que sean todas producciones agroecológicas o como quieran llamarle, pero sin utilizar venenos. Francia tiene el año que viene, ya dijo Macron que le iban a sacar el glifosato, lo van a prohibir, se lo está prohibiendo en Alemania. Se está avanzando mucho en Europa con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque ellos ya saben... O sea, más allá de cualquier cuestión ideológica, ¿han priorizado la salud pública? La salud de la gente, o sea, no es ideológico, es científico. Está demostrado que los químicos impactan en la salud de la gente y es una cuestión, no es una cuestión ideológica y política, es una cuestión científica de salud pública. Bueno, en Europa están llevando adelante esa política. Nosotros acá todavía la seguimos negando. Ahora, como vos lo decís, con una situación clara, sobre todo en el sur de la provincia, de multinacionales, que tienen que ver justamente con algo contrario a la agroecología, los lobbies deben ser muy potentes en ese sentido. No, claro, vos imaginate que el mercado argentino de agroquímicos ronda los 4.000 millones de dólares. Anuales. Anuales. Este año se plantea que nuevamente habrá una presentación legislativa para recuperar la potestad, no la potestad, sino el Estado parlamentario que tenga el proyecto de fitosanitarios o de agroquímicos. Pero por supuesto, nosotros hace ya 3, 4 periodos parlamentarios que lo venimos presentando y bueno, este año lo vamos a volver a presentar. Ahora, esperamos que se respete el acuerdo legislativo que hay en cuanto a que el proyecto ya pasó por 3 comisiones y que se respete esas 3 comisiones. Ese camino tiene que estar respetado. Ya tiene que estar respetado ese camino, o sea que hubo dictamen de salud, de agricultura y de medio ambiente. Y faltaría el de constitucionales que es el último filtro para pasar al recinto. Que no nos hagan hacer de vuelta el mismo camino, empezar de vuelta con salud. Ya hay un acuerdo entre los diputados de que se iba a respetar. Esperamos que se lo respete. Y bueno, calculamos que para junio tendría que haber un dictamen de la Cámara de Diputados. Carlos, muchísimas gracias. Y desde ya, nuevamente, las puertas de este programa están abiertas para lo que haya que decir desde este espacio. Sí, yo creo que es fundamental lo que pueden aportar ustedes desde los medios, porque este es un tema de conciencia de la gente, un tema de informarse, de formarse, de capacitarse en estos temas que no lo vas a encontrar en muchos lados, ¿viste? Pero sin embargo, qué importante que es que vayamos tomando conciencia de que el cambio climático está acá y que nosotros, los seres humanos, somos los que lo estamos produciendo. Y bueno, la naturaleza, muy sabia, se toma sus respuestas y el otro día nos dio 65 grados de asociación térmica, ¿no? Gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. Carlos Manezzi, con nosotros desde el espacio Paren, o desde el colectivo Paren de Fumigarnos, que más allá de ser el nombre, es un grito, es una consigna que claramente me parece que está pidiendo todo el tiempo ser oída, todo el tiempo está pidiendo pista de alguna forma como para que se le haga más lugar en la sociedad. Paren de fumigarnos.